¡Pas o piso de la cuarta! ¡Rapido! ¡Rápido, de la montura! ¡No! ¡No me lo he traído! ¿Quién tú salpista? ¿Y este? ¡No, no! ¡No, no! cada charla un 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 poco de Monecturnas ¡No! ¡A lo! ¡Me sucieran! ¡No me savione acá! Prego! ¡La vene! ¡Si fui r dostęp de obra con negro... ¡Ah! ¡Ya pe고 más pérdete 썰리ją! ¡Me pidió Dios! ¡Haja! Ha, 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 ha. ¿Sabes lo que está pasando con su licencia? Ya, no tenemos yelledas. Como tenemos que hacer el licencia. Mejor sino como esto. En primer lugar, cuando me ganas, me dice la canción. Ya, mejora, te voy a hacerle y entonces lo distribute. Ha, ha, ha. el la el 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 No, 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 no no, no, no. ¿A qué es el otro? ¿Se acuerdan de la pinta? 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 ¿A qué vio? ¡Te acuerdan de la pinta! Más y el árbol. ¡Vad! ¡Vad! ¡Me da la pinta! ¡Vad! ¡Vad! y 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